¿Qué es el Papa Benedicto XVI? Hemos vivido la emoción, la intensidad de esa comunicación, hemos vivido la emoción, la intensidad de un cónclave para elegir al nuevo obispo de Roma, sucesor de Pedro, y ya lo tenemos, ya lo tenemos, es el Papa Francisco. Ahora, así como hemos participado en este proceso de dar gracias por el pontificado del Papa Benedicto, de implorar la luz del Espíritu Santo para elegir al nuevo Papa, ahora que ya lo tenemos, que el Señor ha respondido a nuestra oración, ¿qué nos toca? Nos toca cerrar filas en torno a Él, escuchar su palabra, su magisterio, obedecer sus orientaciones e intensificar la comunión a todos los niveles de la Iglesia. Con la Iglesia universal, con la Iglesia local, todos los presbíteros en torno a su obispo, que está en comunión con Pedro, todos los presbíteros en comunión con los religiosos, religiosas presentes en la diócesis, todos los presbíteros en comunión con las personas confiadas a sus cuidados pastorales. Tenemos que estrechar más nuestros lazos de comunión y estar atentos a la enseñanza, a la guía del nuevo Papa. Ustedes son testigos de que este proceso no ha sido llevado adelante sin la fuerza de la oración. Yo sé que todos los sacerdotes han promovido en sus comunidades la oración, no puede dejar de promoverse esta actividad que es la que sostiene la vida de la Iglesia. Sigamos haciendo oración porque el Señor conserve al Papa Francisco, lo asista siempre con su espíritu y que a nosotros nos dé la gracia y la fuerza de estar atentos a su magisterio. Si mantenemos así la comunión, los problemas, las dificultades que normalmente se presentan a la Iglesia en su presencia y en el cumplimiento de su misión serán verdaderamente superables. Así que aprovecho la ocasión para agradecer la oración que ofrecieron por la realización del cónclave. Aprovecho la ocasión para invitarles a seguir haciendo oración para caminar, para edificar y para confesar nuestra fe en Jesucristo en comunión con el Papa Francisco, sucesor de Pedro. Gracias por ver el video.